Amigos en esta ocasión vamos a visitar uno de los sitios más impresionantes de nuestro maravilloso estado Así es, hablo del cenote de Chucumaltic, una de las bellezas naturales más increíbles de nuestro bonito estado Este video también marcará el final y el inicio de una nueva etapa en los viajes de Chiapas Así que todo esto y más vamos a ver en el siguiente video, acompáñame Hola amigos, bienvenidos una vez más a La Vida con Carlos, a este bello canal Ha pasado mucho tiempo desde que salí la última vez Pero ya estamos de vuelta amigos, solo que en esta ocasión les traigo un video un poco diferente, nostálgico hasta cierto punto amigos El día de hoy me encuentro con los viajes de Tony, José y Suri de Surialem Traveler nos acompañan el día de hoy Este va a ser uno de los últimos viajes que vamos a hacer junto con ellos Porque la noticia es de que ellos dejan Chiapas amigos Así que probablemente ya no tengamos más videos con ellos, eso nos pone tristes Pero bueno amigos, yo ya vine a este sitio, así que vamos a disfrutarlo en compañía de ellos amigos Para que se lleve un buen recuerdo de Chiapas Acompáñenos a ver este video El día de hoy amigos, hemos traído a Suri y a José a uno de sus últimos recorridos por Chiapas Vamos al cenote de Chucumaltic en Simol, Chiapas Como les comenté, desafortunadamente va a ser uno de los últimos viajes que vamos a hacer con ellos Para que se lleven un buen recuerdo de Chiapas Viene todo el crew, José, Tony Esto no estaba hace dos años que vine, así que vamos a darle Y estamos llegando al cenote de Chucumaltic amigos Prohibido bebidas alcohólicas Y mirador, vamos a ir al mirador ¿Vamos al mirador primero? Sí De este lado Y vean amigos, así luce actualmente el cenote de Chucumaltic Estamos a septiembre del 2023 Está Tony Vean, ya está José Y aquí viene Suri con nosotros A conocer este bellísimo lugar Suri, tus primeras impresiones de este sitio Está muy padre, la verdad está chido el color del cenote Se ve muy padre Ya no sabes ni con qué grabar Suri Te quieres llevar todos los recuerdos Sí, es que sí está muy bonito Aparte que hay como una especie de lagunita Ahí está, mira Super chido Y de este lado tenemos a nuestro buen amigo José Una de tus primeras impresiones de este lugar en Chiapas Pues está muy bonito Ya conozco otros cenotes Pero este está un poquito más azul Los anteriores han estado un poquito más oscuros Pero está muy bonito este cenote Vamos a conocerlo Excelente Así que vamos a seguir acá amigos recorriendo este sitio Vean, estamos en los distintos miradores de Chucumaltic Vean, qué precioso sitio amigos Y estamos recorriendo los distintos miradores que tiene Chucumaltic Vean, vean amigos Qué preciosidad Wow No inventen Qué precioso Vean amigos Todo el horizonte Suri y José tenían ganas de conocer este sitio Antes de marcharse Y abandonarnos No, se ve chido O sea, se alcanza a ver ahí El fondo El fondo Bueno, aquí de este lado Pero ya no Bien, está chido Bien amigos Después de ver los miradores Ahora nos dirigimos Ahora nos dirigimos Al área de nado amigos ¿Qué te pasa Suri? Se me metió un pinche mosquito Con razón me estaba escupiendo Iba caminando Y fue un directo Así que ahora vamos a nadar amigos En este bonito cenote Vean, está bien señalado el caminito Para llegar al cenote Allá estábamos hace rato Y ahora estamos llegando Y chequen nomás La vista desde acá Aquí tenemos la renta de yicayax también La palapa Y mesas en donde puedes estar amigos Aquí andamos ya todos listos Para meternos a nadar A Chucumalti El día está bastante nublado Allá está Tony Vean Ahí va Suri Ahí va Suri Bien amigos Ha llegado la hora de meternos Aquí en Chucumalti Y andamos aquí Adentro en Chucumalti Vean Está muy transparente el agua Vean aquí La ventaja de tener un chaleco amigos Si no sabes nadar Pues flotas Y te la puedes pasar Igual de genial En lugares así Tan profundos como este Vean amigos Ya estamos todo El crew Adentro del cenote Chucumalti Tony está duro Y dale que se quiera aventar De una piedra Vean amigos Que cristalina está Y mientras José y Tony Se lanzan de una piedra De aproximadamente Unos 3 a 5 metros Yo por el momento Me puedo lanzar Nada más desde este arbolito O desde esta roca Que tiene un metro Aproximadamente Debido a ya saben Que problema que tuve Pero bueno No dejo de disfrutar Los lugares así Amigos Hemos terminado de nadar Un rato aquí en Chucumalti Contexto De por qué será Nuestro último viaje Con ustedes Esuri Y ya nos vamos De cierre ¿Cómo? ¿Por qué? Porque Que difícil Vamos a trabajar Otro lado Así es amigos Entonces Por este motivo Decidimos hacer Este pequeño viaje Porque ellos Querían conocer Aquí Chucumalti A ellos A ellos les encanta Nadar en aguas profundas Así que El día de hoy Venimos acá Amigos Desafortunadamente Como bien saben El crew Pues desaparecerá Solo quedará Tony A veces que va a salir Conmigo Tony también ya va a agarrar Entonces amigos Este es el último viaje Que hacemos Con Sur y José No me grabo Porque estoy llorando Amigos Que pena De que ya nos vamos a ir Se siente feo Se siente feo Fueron casi 12 meses De andar Conviviendo con ellos Está fingiendo Mira Carlos Está triste Estoy destrozado Estoy destrozado Amigos Está destrozado De nuestra partida Sí, verdad Síganlo Ya lo estarán viendo En otros lugares No, y en otros lugares Cuando nos vayan a visitar Tony y Carlos Sí, ya corta Bien amigos Después de la aventura En Chucumaltic Hemos parado acá En este río En un restaurante Ya para Terminar la última aventura Estamos con los viajes De Tony José Suri Así nos vamos a despedir De Chiapas señores Aquí comiendo A la orilla del río Como siempre nos gusta Aquí comiendo